Marcelo Ebrard salió de la Cancillería el 12 de junio para continuar con sus aspiraciones presidenciales y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este 13 de junio. ¿Quién lo reemplazará? Será Alicia Bárcena, actual embajadora de México en Chile, quien se desempeñe como la nueva secretaria de Relaciones Exteriores. López Obrador detalló que Bárcena tardará aproximadamente 10 días en tomar el cargo que era ocupado por Ebrard y mientras tanto, la subsecretaria Carmen Moreno Toscano quedará al frente de la dependencia. ¿Pero cuál es la trayectoria de Alicia Bárcena? Bárcena nació en 1952 en la Ciudad de México, es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard. También tomó cursos de maestría en Ecología e inició estudios de doctorado en Economía en la UNAM. Cuenta con una amplia trayectoria en el campo de la diplomacia. En cuanto a su experiencia laboral, fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. Por 14 años, ha tenido múltiples puestos dentro de Naciones Unidas. El 1 de julio de 2008 asumió el cargo como máxima representante de la Cepal y fue designada por el entonces secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Cabe resaltar que fue la primera mujer en ejercer este puesto. En esta función desarrolló el trabajo de la Comisión como centro de investigación aplicada a políticas públicas sobre desarrollo sostenible, foro de diálogo regional intergubernamental y multiactor sobre desarrollo sostenible y proveedor de cooperación técnica a los países. Asimismo, Bárcenas se desempeñó como vicejefa de gabinete en la ONU durante la gestión de Kofi Annan, también en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El 30 de septiembre de 2022 inició funciones como embajadora de México en Chile. La ONU destaca que Bárcenas fue una de las primeras en colocar la igualdad en manifestaciones como piedra angular del desarrollo sostenible y en destacar los desafíos específicos de los países de ingresos medios. Marcelo Ebrard presentó su renuncia este 12 de junio, ya que este es un requisito para participar en la contienda interna de Morena, en donde se elegirá a la o el candidato presidencial de dicho partido. Todas las corcholatas deberán dejar sus puestos públicos para participar en la encuesta, por lo que al no terminar sus mandatos dejarán algunos asuntos pendientes. Uno de los temas que no se ha resuelto en la Secretaría de Relaciones Exteriores es la transición de la presidencia de la Alianza del Pacífico, que México debe entregarle a Perú. Sin embargo, tras la destitución de Pedro Castillo y la toma de mandato de Dina Boluarte en dicha nación, el Gobierno de México dejó en claro que no le entregaría a Perú la presidencia, pues considera que no se trata de un gobierno legítimo. Otro tema pendiente es la entrega por parte del Gobierno de Israel del exfuncionario mexicano Tomás Herón, quien fue acusado de tortura en el caso Ayotzinapa y huyó a dicho país para evadir la justicia. La nación de Medio Oriente se ha negado a entregar al exfuncionario. En cuanto a la relación con Estados Unidos, el tema principal es la demanda de la Secretaría de Relaciones Exteriores por el presunto tráfico de armas hacia nuestro país. Además, quien termine el sexenio en la Cancillería deberá enfrentar el incremento de ataques a migrantes y a México por los interesados en la candidatura de los republicanos. El presidente López Obrador señaló que Alicia Bárcena va a desempeñarse en este cargo durante el último tramo de su gestión, la cual concluye en octubre de 2024. Ahora tú cuéntanos, ¿qué piensas de Alicia Bárcena como la nueva secretaria de Relaciones Exteriores y de los pendientes que deja Ebrard? Te leemos.